Apreciados estudiantes del curso de gestión del riesgo, reciban un caluroso saludo de bienvenida a su unidad número 1, Introducción a la gestión del riesgo. En esta unidad vamos a desarrollar un objetivo tendiente a entender o identificar cuál es el significado del riesgo empresarial y cuál es la importancia de establecer herramientas de gestión que permitan minimizarlo o neutralizarlo. Este objetivo lo vamos a alcanzar a través del reconocimiento de conceptos básicos de lo que es el riesgo y la gestión del riesgo. Vamos a conocer y abordar algunos diferentes tipos de riesgos y a mirar, a entender cómo se clasifican al interior de la organización. Por último vamos a entender cuál es la importancia que tiene diseñar estrategias tendientes a gestionar el riesgo, de tal forma que podamos minimizarlo o neutralizarlo y así garantizar el alcance de los objetivos visionales y misionales de la organización, cualquiera que ésta sea. Dentro de los temas fundamentales que vamos a analizar en la unidad, vamos a mirar cuáles son los conceptos básicos de lo que es el riesgo como tal. Vamos a establecer cuál es la caracterización del riesgo, qué tipos de riesgos existen al interior de la organización. Y por último, cómo se clasifican para poder identificarlos. Dado que esta última parte es fundamental, a eso vamos a apuntar durante todo el desarrollo de nuestro curso y es a diseñar estrategias que permitan identificar el riesgo en el que la organización o las organizaciones están inmersas. Nuestro curso, nuestra unidad, perdón, tiene básicamente tres actividades de aprendizaje. La primera es un entregable, constituye una tarea. La segunda es un foro de discusión. Ustedes deben dar respuesta a una pregunta problematizadora que allí encontrarán. Y como mínimo dar respuesta o debatir a dos de sus compañeros. Estos debates van a ser obviamente sustentados académicamente en los conceptos que ustedes hayan abordado durante el desarrollo de la unidad. Y terminemos la unidad con un cuestionario de evaluación. Es un cuestionario cerrado con preguntas de selección múltiple. Con única respuesta que estará orientado a identificar el grado de aprehensión o alcance conceptual que cada uno de ustedes haya desarrollado durante la unidad. Así que compañeros, en términos del tiempo que vamos a tener para estas tres actividades, pues obviamente la unidad número uno tiene un horizonte de una semana. Así que la tarea va a tener como fecha límite de entrega a las 23 horas del próximo domingo 13 de agosto. Lo mismo que el foro, también podremos participar y replicar a compañeros hasta esa misma fecha y en esa misma hora. El cuestionario de evaluación estará disponible solo desde las 6 horas de ese domingo 13 de agosto hasta las 23 horas de ese mismo día. Y tendremos una sola oportunidad o un solo intento de resolverlo. Así que compañeros, espero que puedan acceder con facilidad a los materiales, lecturas, textos, videos y demás audios que hemos publicado para ustedes en la aula virtual con el ánimo de que puedan dar respuesta efectiva a las actividades de aprendizaje y puedan adquirir las competencias y las habilidades necesarias para proseguir en nuestro curso. Un abrazo compañeros para todos.